Tradición turística, bañarse en las aguas de la Laguna Céjara y flotar producto de la salinidad de las aguas. Pero no solo hay alta presencia de sal en ellas, ya que un estudio realizado por la Universidad de Antofagasta certificó que en estas aguas también contienen altos niveles de arsénico, superando ampliamente la norma nacional, constituyéndose en un peligro para la salud de las personas, lo que obligó al Ministerio de Bienes Nacionales a solicitar la prohibición del uso recreacional de ellas, como resultado del estudio de línea base y propuesta de zonificación para terrenos fiscales solicitado por esta cartera. La Universidad desarrolló su estudio de caracterización de flora, fauna y aguas, y en este contexto a una conclusión muy irrelevante ha sido la identificación de niveles de arsénico por sobre la norma que establece el uso de aguas recreacionales. Desde el gobierno regional se está articulando ahora una mesa de trabajo liderada por el gobernador de la provincia, el LOA Claudio Lagos, para determinar los caminos a seguir y si es que esta medida será temporal o definitiva, y cuáles son los riesgos reales para quienes se expongan a estas aguas. La Ministra de Bienes Nacionales también ha requerido al gobierno regional, a nuestra intendenta en este caso, activar, articular una mesa de trabajo, en este caso se ha definido que sea liderada por nuestro gobernador provincial del LOA, convocando a los servicios relacionados con la materia en particular, de manera de ir implementando las medidas que correspondan para sostener la provisión y las recomendaciones y advertencias para la comunidad. Es la Ceremi de Salud Lila Vergara quien detalla las consecuencias para la salud que tendría este reconocido agente cancerígeno, que tiene afectación en la salud de las personas de acuerdo a los niveles de concentración y el tiempo de exposición que éstas se detengan al elemento químico, recalcando que esta es una medida preventiva a la espera del trabajo de la mesa técnica. Cuando uno habla de riesgo, habla de la probabilidad de que uno pueda tener una afectación en la salud. No es sinónimo de enfermedad inmediata, es probabilidad. El concepto de riesgo significa probabilidad de que se produzca un efecto adverso en la salud de las personas. Mientras exista una mínima probabilidad, nosotros tenemos que responsablemente actuar con un criterio de máxima prevención para evitar, hasta que no tengamos mayores antecedentes al respecto. Junto con la Laguna Céjar también presentarían altos niveles de arsénico la Laguna Piedra, espacios que son pieza clave de los recursos que obtienen las comunidades producto del turismo, por lo cual no habrían reaccionado bien ante la determinación de las autoridades, aspectos que esperan ser zanjados en la incorporación y entrega de antecedentes, también a las etnias que explotan económicamente estos parajes.